En la colonia Ladrón de Guevara, dos hombres fueron arrestados luego de que ya llevaban una laptop que habían robado de una casa. Fue luego de que elementos del polígono 2 de la Comisaría de Guadalajara realizaban un recorrido de rutina que avistaron a dos personas de la tercera edad sobre la calle Carlos F. Deladeros, entre López Mateos y la calle Eulogio Parra, que les mencionaban que dentro de una vivienda se encontraban dos sujetos los cuales desconocían, por lo que bajaron de sus unidades para sorprenderlos mientras saltaban el cancel de la casa, por lo que procedieron a detenerlos y revisarlos. Fue así que les encontraron una mochila rosa, la cual tenían en su interior una computadora tipo personal MacBook, que los residentes de la casa en mesión reconocieron como de su propiedad, por lo que Jorge N. de 39 años y Edgar Giovanni N. de 31 años fueron arrestados por policías de Guadalajara y procedieron a hacer el llamado al Ministerio Público para hacerle su conocimiento de lo ocurrido y pedir mano y conducción para la puesta a disposición y así poder determinar su situación legal. Hablamos con Comisaría de Guadalajara y esta fue la información que nos compartieron. Gracias y buenas tardes, gracias al operativo implementado en la colonia americana, al paso de los oficiales sobre Euleto Parra, avistan a dos masculinos, los mismos de la tercera edad, les hacen mención a los oficiales que hay dos personas ajenos en su domicilio, por lo cual al aproximarse avistan a dos masculinos saltando lo que viene siendo el cancel de su domicilio, por cual por protocolo se le realiza una inspección en su persona localizándoles y un portafolio en color rosa y al interior una MacBook, está evaluada en 20 mil pesos. Se pide mano y conducción al Ministerio Público para la remisión de los videos. Reportando desde las calles de la ciudad, Mario Bacá.